Y debemos poner a Dios siempre primero. ¿Y cómo lo pongo primero? ¡Amándolo! ¡Aleluya! Cuando tú amas a Dios, mire, yo le digo, es muy rara vez que yo falte a un culto. Es muy rara vez que yo falte a un servicio de alabar a Dios. Es muy rara vez. Tiene que ser una situación que me obligue. Y aunque no ha habido situaciones que me han querido obligar, he pasado por encima de las situaciones. Y me he venido como quiera. Porque he aprendido que lo que yo no pueda hacer con mis manos, lo puede hacer solo Dios. Y yo sé que en su amor estoy bendecido. Gloria sea al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces la palabra de Dios nos invita, dice ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Después que dice la palabra, después de la coma, leemos ahí en el texto sagrado. Y dice, atendiendo a su voz. En esta hora yo le digo aquí en la casa de Dios. ¿Usted cuál cree que es la voz de Dios en este día, en este lugar? Es la palabra que usted está escuchando. Es Dios, aunque ahí usted vea un hombre, pero no es el hombre. El hombre no puso esto. El hombre lo que hace es repetir lo que Dios dice que le diga a su pueblo. Y usted, ¿qué tiene que hacer? Oiga la voz de Dios. Mucha gente anda por ahí y dice, oh, si yo escuchara la voz de Dios, pues venga, va seguiendo los cultos. ¡Aleluya! Y usted escuchará la voz de Dios. Oh, pero es que si yo no la escucho, así que Él me hable. Si Él puede hablarme audiblemente, Él lo quiere y lo puede hacer. Pero Dios, no es la forma que Dios escogió. Dice que la forma que Dios escogió es que la voz de Él suene a través de la voz de un hombre para otro hombre. Y esa es la forma que Dios eligió. Aún los ángeles le pidieron a Dios, dijeron, Señor, lea la palabra. La Biblia dice que los ángeles le rogaron a Dios. Señor, déjanos a nosotros ir a predicarle a los hombres. Y Dios le dijo, no, porque yo he escogido que un hombre le hable a otro hombre de mí. ¡Aleluya! Cada vez que usted escuche el texto sagrado en la boca de un niño, de un joven, de un anciano, de una mujer, de un hombre, de una joven, usted está escuchando, no, ese joven, usted está escuchando la voz de Dios. ¡Aleluya a Dios! ¿Y qué? ¿Trae alguna bendición escuchar la voz? Imagínese si trae bendición escuchar la voz de Dios. El que escucha la voz de Dios nunca fracasará. Número uno, eso de lo porcentaje. El hombre y la mujer que escuchan la voz de Dios nunca se equivocarán. Jamás. Nunca cometerán errores. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios. ¡Aleluya! Alabado el nombre de Jesús. Nosotros debemos de reconocer algo que como seres humanos, muchas veces nosotros escuchamos a tantas voces. Y la voz más importante que debiéramos oír, no la apreciamos. Escuchamos muchas veces el consejo del amigo, el consejo del vecino, y en definitiva de muchas personas que ni siquiera son nada de nosotros aconsejándonos muchas veces. Pero por ejemplo, ¿qué diferencia marcaría en la vida nuestra si aprendiéramos a escuchar la voz del consejo de Dios? Señor, usted y yo seríamos más que bendecidos. ¡Aleluya! Debemos entender que muchas veces nuestros fracasos se deben a no escuchar la voz de Dios. ¿Se recuerda? La Biblia enseña eso, hermanos. Cuando el Señor, escuche bien, mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor estaba allá con su pueblo en el desierto, ¿se recuerda usted? Y el pueblo de Dios dice que tenía sed, tenía un deseo de tomar agua y no había agua. Pero Dios le habló a Moisés. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Moisés, toma tu vara. ¿Y qué es lo que le dijo? Toca. La piedra. Toca la peña. Y Moisés, ¿qué hizo? Moisés agarró su vara. ¿Y qué hizo? Azotó la peña. Golpeó la peña. Eso le equivaleó a Moisés delante de Dios, como que Moisés no oyó la voz de Dios. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. No es lo mismo tocar que golpear. ¿Amén? Aunque no haya mucha diferencia aparente, pero sí, hay una diferencia. Y usted dice, pero Él obedeció. No es, eso no fue una obediencia, una obediencia completa. Y una obediencia a la mitad equivale a una desobediencia. ¿Amén? Entonces la palabra de Dios dice, aprendan a escuchar mi voz. El Señor dijo, como el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Con esto quiero decirle que pasamos, nos da paso, este texto sagrado nos da paso al tercer punto. Y el tercer punto dice, síganme. Significa que si no oímos bien, no podemos seguir correctamente. ¿Amén? En mi país yo tengo un amigo que él andaba en tiempo de noviazgos. Él andaba con una noviecita y la muchacha esta vivía en una calle que daba justo en una esquina. Y entonces, escuche bien lo que le voy a decir porque es bien interesante lo que le pasó a este muchacho. Este muchacho, conociendo a su padre, que no iba a dejar que él anduviera con su hija, estos dijeron, vamos a convenir y vamos a, mi papá se acuesta a las 10 de la noche. A las 10 de la noche yo me voy a ir a la yarda, le dijo. Y en la yarda, yo cuando está en la yarda, yo voy a dejar la tranquera o el portón, como quiera, lo voy a dejar entreabierto. Y en la yarda tenían una crianza de gallinas, de patos, de gansos, de, bueno, todos los animalitos allá. Y cuando llegue después de las 10, tú vas a agarrar y yo cuando veas el portón abierto, le digo. Yo te lo voy a dejar abierto, tú entras. Y entonces yo voy a estar ahí escondidita y entonces te voy a empezar a llamar y ahí nos vamos a ver. Y este muchacho, hermano, hizo así de esa manera. Fue después de la 10 y encontró el portón que estaba medio abierto. Entonces él asomó despacito la cabecita para adentro y como estaba todo oscuro, entonces decía. Berta. Berta. Y él fue acercándose a donde hablaba esa vocecita y le decía. Berta, Berta. Y se escuchaba que más cerquita decía. Acá, acá. Y él escuchaba que le decían. Acá, acá. Y él iba siguiendo la vocecita, creyendo que era Berta y lo que era, hermano, no era Berta, era un ganso. ¿Ves tú que el ganso hace? Usted ha visto lo que es un ganso así que son como unos patos. Y cuando él se acercó, hermano, lo agarró por el pescuezo aquel pato. Y él queriéndose sacar ese ganso de encima. Hermano, y aquel hombre salió todo revolcado con ese ganso de allí. Ahora, ahora diga usted. Así mismo nos acontece a nosotros muchas veces cuando no escuchamos la voz de Dios. Creemos que es la voz de Dios que nos está hablando para hacer esto y cualquier cosa. Y terminamos enredados en otras situaciones. Amén. Que no nos pase esto lo de mi amigo. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, son tres cosas para uno vivir bajo la bendición de Dios. Número uno. Yo creo que por favor se lleve grabado esto de su casa hoy día. Número uno, diga conmigo, tengo que hacer el esfuerzo. Y no el esfuerzo, tengo que despertar ese amor en mí por las cosas de Dios. Amén. Tengo que amar a Dios. Número dos. Tengo que oír su palabra. Y número tres. Tengo que seguirlo. ¿Por qué tengo que seguir a Dios? Porque el Señor sí sabe a dónde es que tenemos que ir. Amén. Recuérdese que el Señor es un guía perfecto. No hay otra persona que pueda guiar como Él. Si usted necesita la dirección, la guianza. Si yo necesito la dirección de Dios, no hay cosa más bella que preguntarle a Él y ponerlo a Él como guía. Señor, dirige mis pasos. Señor, guíame, encamíname. Gloria sea al Señor. Y no ande a las tanteadas como este amigo mío. Y usted crea que es alguien que le está llamando. Y dice, es un ganso que le esté esperando por allí. Amén. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros hablamos de poner nuestras vidas en las manos de Dios, vamos a pedir que me pueda ayudar al hermano allá con el Salmo 118, versículo 24. Gloria sea al Señor. ¿No le ha pasado? Hay muchos que están riendo. Yo creo que se han topado con un ganso por ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 118, versículo 24. Gloria a Jesús. ¿Cómo es que el cristiano vive la vida en Dios? Después de que el cristiano experimenta la bendición, yo le voy a decir hoy día cuál es la verdadera bendición que tiene un Hijo de Dios. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ayúdeme, va a ayudar a leerlo, por favor. ¿Por qué dice? No, lea conmigo, lea conmigo. ¿Cómo dice? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y usted dice, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, amados. Porque acuérdense que Dios le puso la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Y usted lo que ve aquí en este texto es que está en cada uno de nosotros el querer vivir en bendición delante de Dios. Fíjense. La palabra de Dios, diga conmigo, este es el día. De nuevo, diga, este es el día. Hermanos, este es el día que Dios nos ha dado. Hoy. Este es el día en que Dios te ha dado para vivir a ti y a mí. Y usted reconoce que este día lo ha hecho Dios, ¿sí o no? ¿O quién puede haber dado este día para que el hombre viva? A ver, dígame. Solo Dios, solo Dios nos ha dado este día para vivir. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice la palabra que está en nosotros el tomar la decisión. Dice, allá la palabra dice, este es el día que hizo Jehová. Ok, eso lo tenemos claro. Y después hay un punto y una coma que hacen que dividen el pensamiento para hacernos entender algo. Y que es lo que nos hace entender que hay una decisión de por medio. Si este es el día que hizo el Señor, ¿quién decide vivir en gozo y quién decide vivir en alegría? Día conmigo, yo soy el que decido. Amén, eso es lo que dice la palabra. El día lo hizo Dios. Ok, Dios hizo este día. Pero ¿cómo tú y yo lo vamos a vivir? Eso nos toca a cada uno de nosotros. Yo decido si vivirlo a nivel infierno, a nivel humano o a nivel celestial. El nivel celestial es lo que presenta el salmista. Dice, por lo tanto, yo me gozaré y me alegraré en él. O sea, él decidió vivir este día en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos nosotros a ver esa bendición. Usted y yo somos los responsables de cómo nosotros vivimos nuestros días. Aleluya, desde el momento que amanece, usted tiene que decir, Señor, yo quiero vivir este día para ti y en ti. Yo quiero alegrarme y gozarme con todo lo que tú me des o con todo lo que tú no me des también. Yo me voy a alegrar y me voy a gozar. ¿Usted puede decir eso? Aleluya, gloria sea al Señor. Fíjese lo que dice el Salmo 144, versículo 4, amados. De vuelta a su Biblia, Salmo 144, versículo 4. Mi alma adora la gloria de Dios. ¿Cuánto estamos aquí o ya no hemos oído? De la gloria a Dios, si usted todavía está aquí, gloria a Dios. Dice la palabra allí en el Salmo 144, versículo 4. El hombre es semejante, ¿a qué dice? A la vanidad. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Otra vez hablándonos de la brevedad, diga la brevedad de la vida. No tenemos, hermanos, todo el tiempo del mundo para hacer decisiones correctas y para decidir vivir correctamente. Tenemos que aprender a usar el hoy, diga conmigo el hoy. Esto es lo más seguro que usted y yo tengo en este momento, es el hoy. ¿Y por qué muchas veces nosotros echamos a perder nuestros días? Porque pensamos demasiado en el mañana. Sin ni siquiera ponernos a pensar que quizás no llegaremos al día de mañana. ¿Amén? ¿Qué dice la palabra? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Vea conmigo el Salmo 103, versículo 15. Solo estoy repasando el texto de la Sagrada Escritura para que usted vea que la Biblia lo dice. Salmo 103, en su versículo 15. ¿Lo tiene? La palabra de Dios dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerás más. ¿Cómo es el hombre? Como la hierba son sus días. Otra vez hablándonos de la brevedad de la vida. La hermana Gladys, ella tiene una alabanza favorita en su corazón. Le gusta la canción del tercer cielo. ¿Cómo es la canción que dice la hermana? Me gustaría, dice, en la canción esa que dice, como si fuera mi último día. ¿Ha escuchado usted esa canción? Esa canción habla de lo importante que nosotros debemos aprovechar de vivir, aprender a disfrutar el día. La Biblia dice, yo me alegraré y me gozaré en él. O sea, en otras palabras, uno es el que decide vivir con gozo el día, hermanos. ¿Por qué vamos a vivir bajo depresión? ¿Por qué vamos a vivir bajo ansiedad? ¿Por qué tenemos que vivir bajo momentos de tensiones? Si la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros podemos escoger el día que queremos vivir. Una alabanza muy antigua dice, un día a la vez. No dice así, la cantamos. Señor, es lo que yo vengo a pedirte. Dame la fuerza para yo poder vivir un día a la vez. Y dice esa canción, ayer ya pasó. Hermano, el ayer ya pasó. Lo de ayer usted no puede hacer nada por lo de ayer. Y mañana, dice la canción, quizás no lo veré, no vendrá. Pero ayúdame hoy. A yo poder hacer lo que sí tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Aprendimos tres cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Amar a Dios. Escuchar la voz de Dios. Y seguirlo a Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, como cristianos? Haga esas tres cosas y usted verá que usted será una persona bendecida. Aquella persona que sigue a Dios. Aquella persona que oye a Dios. Y aquella persona que ama a Dios. Tiene que ser una persona bendecida. Amén. ¿Cómo usted ha decidido vivir el resto de sus días? ¿Usted lo va a vivir en enemistad? Peleándoselos unos con los otros. ¿Lo va a vivir a nivel infernal? Siempre pagando mal cuando te están dando bien. ¿Lo va a vivir a un nivel humano? Diciendo, bueno, si este me hace bien, yo le hago bien. Y si me hace mal, me conocerá también. ¿O lo va a vivir al nivel divino, al nivel celestial? Uno es en el que hay.